Más ruleta deportiva y como decíamos ayer y estuvimos anticipando en la semana hoy tenemos una nota más que particular, una nota que veníamos prometiendo hace rato y que nos pusimos la pila y la llamamos la tenemos aquí a Mari Gauna, jugadora de Atlético porque bueno, hace varios meses ya que venimos potenciando y dando a conocer muchas novedades sobre el fútbol femenino la hemos tenido en otras oportunidades pero creo yo que en el día de hoy vamos a hablar más porque ha crecido en el último tiempo que la hemos visto un montón así que la saludo Mari, ¿cómo estás? Gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme, siempre tenerme en cuenta así que estoy muy feliz de estar acá siempre Bueno Mari, contanos un poco cuando te llamamos creo que la última vez dábamos a conocer que Atlético, en el caso de las chicas iban a participar del torneo de la primera C tenían muchas expectativas, no sabían con lo que se iban a encontrar porque no conocían mucho a los rivales, era algo nuevo y hoy ya jugando la segunda fase, la fase ascenso contanos un poco, ¿cómo lo ves? ¿qué ha pasado en este tiempo? La verdad que estamos muy sorprendidas como equipo llegar a esa estancia, fue un crecimiento enorme así que estamos muy contentos por el presente que tenemos obviamente tuvimos varias lesiones en el medio pero siempre vamos a estar ahí firmes para dejar bien parado el club así que estamos bien anímicamente hoy en día porque estamos remontando venimos con esos bajones y que hoy vamos a ir remontando de a poco así que vamos a ver qué pasa ¿qué crees que ha pasado? ¿qué es lo que ha cambiado? ¿cuál fue la charla o la directiva? de bueno, de acá en adelante nosotros salimos a la cancha con esto me contabas fuera de aire que han mejorado físicamente que han mejorado desde lo futbolístico ¿qué crees que pasó ahí? más allá del gran trabajo que está haciendo el cuerpo técnico pero ustedes como equipo ¿cuál fue el objetivo y el planteo después de que se diera a conocer que habían pasado a la siguiente fase? bueno, nos propusimos como equipo más que nada la unión de nosotras eso es lo primordial porque si vos no tenés un grupo unido no podés llegar a ningún lado como equipo así que nos propusimos llegar entre los cinco mejores de la fase de ascenso así que vamos por ese objetivo ni bien faltan varias fechas pero vamos a lucharlo hasta el final ¿y cómo fue esa remontada? porque también mencionábamos que se habían alternado entre victorias y derrotas ¿cómo se recupera al equipo de esa forma? teniendo en cuenta que si bien están haciendo porque de verdad han hecho un campeonato fantástico en lo que va de este 2022 pero digo, ¿cómo se levanta el equipo para decir, bueno, dale hasta la última la peleamos? y como te dije, la unión pensar siempre positivo que podemos hacer grandes cosas eso es lo principal en un equipo así que el positivismo y el dale para adelante es muy bueno para el equipo bueno, y también han salido hace poquito tricampeonas de la liga ¿qué significa eso para ustedes? me imagino que un gran orgullo pero digo, no es común menos siendo tan pocos equipos se ha vuelto competitivo el fútbol femenino en Rafaela ¿qué les queda de esa victoria? de ese campeonato bueno, ahí tiene mucho que ver también el trabajo que venimos haciendo de atrás tanto con Reserva Sub-13 y Primera bueno, nosotros estábamos jugando todo lo que era sábado y domingo estábamos jugando con AFA y con Liga hasta era mucha carga pero bueno, nosotros queríamos el campeonato así que tuvimos que hacer un fuercito más y nada, tanto lo que es Reserva y Sub-13 hay un futuro enorme lo bien que juegan las pibas es impresionante así que tenemos recambio para rato y estamos muy contentas también, bueno, porque ganamos la Copa Centenario tranquilo el año ¿cómo no van a estar motivadas? que nos, o sea, nos alegró mucho personalmente a cada una de nosotras y nos sorprendió también y también estás ahí con el rol de bueno, cuando también viniste la última vez ya algunas cositas hacías en gimnasio pero ahora estás como profe, como DT ¿no? sí, ahora estoy como DT con las Sub-13 ¿y cómo es ese trabajo el día a día con las niñas? me imagino que también te tienen como un referente como un apoyo contanos un poco de esa experiencia bueno, principalmente al principio lo veía como un desafío muy grande pero bueno, a ellas me lo hicieron bastante fácil porque al tener esa conexión con ellas fue más llevadero ellas se compraron mucho a mí yo a ellas nos apoyamos entre todas ni bien en el clausura fueron unos como un bajón como que veníamos empatando otro partido perdimos lo que es el campeonato de clausura pero bueno, nos pudimos poner en pie para poder ganar el absoluto y nada, contentas porque tiramos todo por el mismo lado ni ven que son chicas son algunas muy maduras entonces entienden mucho el tema así que me ayudaron un montón a mí así que estoy agradecida un montón por ellas ¿y qué es lo que le tratás por ahí de transmitir vos desde tu experiencia desde lo que fuiste pasando en este año en el último tiempo? más que nada teniendo en cuenta que son chicas que que están en esa edad en la que no saben a qué deporte ir hay todavía mucho prejuicio sobre la mujer jugando al fútbol bueno, vos ¿qué es lo que le intentás transmitir a ellas? la frustración también porque no es fácil perder ¿qué es más o menos lo que intentás darle al equipo? nada, que nunca nunca se ven por vencidas que tienen que levantar la cabeza que son chicas que tienen un futuro enorme que ni bien nosotros no tuvimos ese apoyo desde muy chiquitas ellas los tienen entonces que aprovechen que se alimenten de eso entonces con soñar en grande con ser humilde y tener mucho respeto van a ser una grandiosa jugadora claro, porque bueno también lo que hablábamos algo fuera de del aire y también comentábamos acá hoy ha crecido mucho el fútbol femenino hay muchas nenas que se acercan a probar a ver qué tal les va les termina gustando vos ves de parte de los papás ves el apoyo en todos los partidos cada fin de semana cómo notás el entorno por ahí tanto del equipo que hoy te toca liderar como de tu equipo digamos como la primera bueno los padres yo siempre estoy agradecida porque también gracias a ellos esto pudo ser posible la fuerza que hacen para llevarlas a entrenar para que no les falte nada entonces con ellos el apoyo de ellos fue mucho más fácil también porque se llamen conmigo yo con ellos y que no me puedo quejar bueno buenísimo y algo por ahí que también lo hablamos todos los días o tratamos de de dar a conocer es el apoyo que hay de parte del club en el caso de en este caso atlético que es el equipo en el que hoy estás vos ves un apoyo grande también mencionamos fuera del aire han viajado a Mendoza es un viaje que es más allá de costoso es larguísimo implica muchísimo tanto para ustedes movilizarse hasta allá lo que implica quedarse día a día y medio jugar un partido vos ves el apoyo de parte del club creo que te lo habíamos preguntado en su momento hoy creo que ha aumentado a niveles grandes creo que de parte de la institución hay un apoyo grande y bueno un incentivo para que ustedes vayan por más obviamente el club se está portando muy demasiado bien bueno el viaje largo como te decía estábamos viaje largo nos dieron hospedaje así que de eso no nos podemos quejar de nada porque el club estuvo presente así que estamos también agradecidos porque gracias a ello podemos llegar a ser lo que hoy en día somos así es y se han acercado a bueno hablar con ustedes tienen contacto con la gente del club no sé si han tenido contacto o tienen algún tipo de llegada con el plantel masculino con algún tipo de disciplina del club bueno antes de viajar a Mendoza se acercó el presidente mandando éxitos fuerzas y que vayamos y lo rompamos así que él se acerca con nosotros nos conoce las chicas nos conocen a él así que de eso no nos podemos quejar porque la llegada está no tanto con los jugadores de primera pero ni bien que nos cruzamos a veces nos saludamos hay buena onda así que no tanto el contacto pero si hay muy buena onda cuando nos cruzamos y Mari ¿cómo ves porque sé que sos una chica que mira mucho fútbol que le gusta que lo vive más que solamente mirarlo ¿cómo ves al resto de los equipos del fútbol femenino en el caso de ustedes en la categoría que es en la primera C ya en esta fase ya se cruzaron con mucho más equipos en la primera rueda no fue así bueno ahora que se abre un poco más el abanico ¿qué realidades ven ustedes? bueno futbolísticamente no estamos tan lejos capaz que como te decía que empezamos la parte física tarde capaz que estamos un poquito más lejos en esa parte pero vamos a ir acoplándonos partido por partido con trabajo práctica así que no estamos tan lejos de lo que es el fútbol femenino en grande en sí pero pero bueno lo importante es que nosotras somos todas las chicas que estamos el año pasado se nos acoplaron dos chicas más que eran de esportivo que fueron un refuerzo extraordinario son muy buenas jugadoras pero en sí somos todas chicas de acá así que no tuvimos ni un refuerzo de afuera ni nada así que eso es lo importante también de mantener un grupo sí del sentido de pertenencia de estar allí de lograr un equipo que hoy es difícil también mencionabas que habían sufrido muchas bajas porque hay poco recambio es una disciplina que si bien está creciendo a pasos agigantados todavía le falta sigue habiendo cierta diferencia entre el masculino por supuesto queda un largo trayecto para equipararlo ¿qué crees vos que falta desde ese punto de vista? más allá de la realidad de ustedes que en este caso es muy buena porque tienen el apoyo del club si bien no es un apoyo 100% igual que en el caso del masculino por la competencia pero ¿qué crees que falta? digamos ¿qué ves vos por ahí leyendo? me imagino que deben tener contacto con otras jugadoras ya sea de la categoría en la que están ustedes o otras categorías ¿qué ves vos que falta todavía? bueno por ejemplo ahí yo ahí justo iba a hablar del tema nosotros somos primeras todavía el fútbol no está profesionalizado es amateur nosotros vimos esas bajas no nos dieron la oportunidad de incorporar más chicos por lesiones porque fueron graves las tres lesiones y AFA no nos permitió entonces como que eso también te baja un poco claro entonces porque si hubiera sido masculino de hecho lo tienen la tienen a la posibilidad tienen la posibilidad de agarrar y incorporar más gente pero bueno más allá de eso tanto como club y nosotras tratamos de hacer lo mejor para competir así es y ¿cuál es el objetivo de cara a terminar el año? me imagino que más allá de poder escalar la mayor cantidad de posiciones posibles para lograr uno de los dos ascensos que otorga esta fase de campeonato pero el objetivo como equipo bueno primero preguntarte tú objetivo y después como equipo bueno personalmente terminar bien el torneo de la mejor forma antes te contaba que justamente esta fecha me la perdí por una lesión pero ahora por sobrecarga así que personalmente terminar bien y físicamente como mental encarando el torneo y como grupo es estar entre las cinco mejores como te había dicho antes si bien queremos seguir escalando pero está como objetivo eso y para para cerrar porque sé que que te tenés que ir a entrenar si bien estamos cerca del autódromo contanos por ahí cerrando así que balance si bien todavía queda para que termine el año pero que balance haces del torneo que hicieron tanto en la liga rafaelina como en la primera sede digo es su primera experiencia en un torneo así siempre jugaron la liga rafaelina y tener este año la posibilidad de estar en la primera sede de enfrentarse a equipos que algunos están en primera en el masculino están en primera división como es el caso de taller y como es de newels que tienen otras condiciones económicas que tienen otras posibilidades hasta ahí porque siguen jugando en los predios no se le da la posibilidad por ahí de jugar en la cancha principal pero bueno que podés decirme de lo que pasó este año de lo que queda todavía por terminar bueno este año tanto nosotras que fue muy grande el cambio porque como te decía al principio no sabía con qué nos íbamos a encontrar no solían analizar los rivales me acuerdo que decías bueno vamos a ver con lo que nos encontramos imagínate que la primera fecha la encontrábamos como una Ferrari a todas claro y nosotras las veíamos ahí como bueno para dónde vamos para dónde vamos pero no nos fuimos acoplando muy bien como bien paso a paso fuimos mejorando mucho tácticamente físicamente hasta técnicamente también mejoramos mucho personalmente cada una así que el cambio el balance es muy grande así que más que esto no podemos pedir o sea obviamente podemos pedir pero bueno creo que hasta hoy en día fue mucho mucho el cambio claro sí sí lo hablábamos y por eso también queríamos llamarte que nos cuentes desde adentro cómo es cómo está hoy el plantel femenino de Atlético porque la verdad que más allá de que se den algunos resultados o no han crecido se ha equilibrado la balanza porque al principio en todos los partidos no por ustedes se daban grandes goleadas justamente por esto porque había una cierta diferencia entre algunos equipos que ya hacía rato que estaban en la categoría y otros que ingresaron hace poquito y la verdad que el campeonato que han hecho ustedes más allá de tenerte hoy acá lo mencionamos y está Marían de testigo fue extraordinario y creo yo que que tienen mucho potencial te lo he dicho te lo hemos dicho acá te lo he dicho fuera del aire y creo yo que va a ser positivo el balance y por supuesto queda trabajar y poner los ojos en lo que será el año que viene ojalá puedan tener la posibilidad de ampliar el plantel y quien te dice que no estén en otra categoría mayor bueno ojalá como te decía al principio estábamos a ver qué pasa y hoy en día estamos peleando los puestos del ascenso entonces ahí te vas dando cuenta también del crecimiento de nosotros como equipo así que estamos muy felices por eso bueno Mari muchas gracias por haber venido la verdad que te deseamos los mayores y los éxitos tanto bueno en esta experiencia como de té y también como jugadora y un saludo bueno a todas las chicas y lo mejor para lo que queda del campeonato bueno déjame mandar un saludo precisamente a mi familia que ayer fue encima del cumple de mi mamá así que le mando un saludo un poquito más grande de ella un poquito nomás y bueno nada a mis compañeras que siempre están ahí el día a día y a las nenas mías que son a sub 13 bueno ahí la teníamos a Mari Gauna aquí en Ruleta Deportiva por supuesto nuestras felicitaciones a todo el plantel vamos a una pausa después seguimos con más Ruleta Deportiva bueno Mari gracias gracias Chau, chau.